¡Atención, soldado! ¡Firmes! ¡Saca el pecho! ¡Levante la barrilla! ¡Manos pegadas a las piernas! ¡Ya no te veo! ¡Cómo no, chingados! ¡Órale! ¡Adelante! ¡Vamos, firmes! ¡Paso redoblado! ¿Redoblado cuál es? ¿El que se quitó? No, no, no. Levanta la pierna así. ¿Qué están haciendo? ¿Tu instrucción militar? ¿Para? Pues para que se disciplinen, compañero. No, es que ya no estamos militarizando. Tú me estás enseñando de todo lo que aprendió en la marina. ¡Atención, soldados! ¡Firmes! Vamos a hacer un programa en serio y vamos a traer a un experto en seguridad nacional. ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Aquí está tocando! Ni más ni menos que Javier Oliva, profesor de la UNAM, experto en seguridad. Pásale, por favor. Gracias por la invitación. ¿Aquí, verdad? Sí, por favor. Sí, por favor. ¡Lindísimo! A ver... Oye, sí, que bueno. Iba a contestar... Ya me ibas a alburear. Contéstale, contéstale. Oye, tú llevas un ratote estudiando todos los temas de seguridad y hace no mucho, tú estabas en contra de lo del mando único y hoy estás a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la sede. A ver, explícanos, ¿hay un cambio de postura o...? Bueno, lo que pasa es que en las democracias consolidadas la función de la policía es muy importante y, bueno, mi deformación académica como profesor me lleva a ser a veces un poco anticlimático, ¿no? Por decirlo así. Política y policía traen la misma más raíz etimológica, que es la de polis. Entonces, tiene que ver con la convivencia. La calidad de la seguridad pública en las democracias contemporáneas va aparejada con la calidad de otro tipo de convivencias en donde la seguridad es lo fundamental, ¿no? Es decir, el miedo en las calles, en las carreteras, lo que genera es que las personas pierdan la expectativa en el futuro, que es algo que no se ha estudiado recientemente. Entonces, ¿para qué estudio, para qué pongo un negocio si voy a ser fruto de... o voy a ser, perdón, víctima propiciatoria de extorsión, de secuestro? Eso es algo muy, muy complejo. Entonces, el sexenio pasado, cuando se estuvo proponiendo el mando único, que puede funcionar para entidades geográficamente limitadas, como puede ser Tlaxcala, Morelos, Colima, pero no funciona para estados mucho más dilatados geográficamente, ¿no? Porque el mando único lo que hacía era construir instituciones de seguridad pública reactivas. Es decir, sucedía desafortunadamente algún acontecimiento y entonces la policía se hacía presente. Entonces, la función de la policía, en cualquier parte de, insisto, de las democracias, es la prevención, ¿no? Entonces, la tecnología que ayuda mucho es prevenir. Entonces, y los problemas fueron muy, muy notables. Son pocos estados, pero, por ejemplo, el caso de Tamaulipas, donde no hay policías municipales, y solamente hay policías estatales, una policía estatal. El problema, desafortunadamente, es que aún, y ahora que me están dando esta oportunidad, las policías locales siguen viéndose involucradas de forma directa o indirecta en la comisión de delitos pues verdaderamente traumáticos, ¿no? Sí. Entonces, Tierra Blanca, incluso igual a Yotzinapa, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración porque para, desde mi punto de vista, la proximidad, como lo comentamos un poco antes de entrar, que en el uniforme de la Guardia Nacional traen el parche que dice proximidad, y la palabra proximidad tiene su origen etimológico en la palabra prójimo, ¿no? Es decir, estar cerca de, ¿no? Entonces, esto implica una generación o propicia lazos de confianza, ¿no? De lo que se llama en términos especializados la inteligencia ciudadana, ¿no? Es decir, oye, yo sé, escucho en esta casa gritos, entran vehículos sospechosos, entran y salen hombres con uniformes tácticos. Entonces, si es un ciudadano o la ciudadana tiene la capacidad o la confianza para decirle a la autoridad correspondiente, pues esto funciona mucho mejor. Lo podemos ver en el caso de la Guardia Nacional, no más allá de lo que pueda uno simpatizar o no con la idea, son datos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores o empresas como Mitovsky o Parametría de Paco Abundis, en todos los casos podemos demostrar que consistentemente las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional con apenas tres años de creación se encuentran consistentemente en los primeros lugares de aceptación y reconocimiento. Más allá, insisto, de las filias o fobias que podamos tener. Nos tenemos que, desde mi punto de vista, atenernos a lo que pueda documentar un análisis mucho más elaborado y consistente. Pero yo he estado leyendo analistas muy prestigiosos y todo lo que dicen es que el observador está militarizando la seguridad y ahora con el acuerdo, ¿no? Se está brincando la Constitución y que hasta es un golpe de Estado. Bueno, eso es más propaganda que real. O sea, francamente... No, no me digas eso. No tiene ningún... ¿Me estás diciendo que estos analistas hacen propaganda? No, bueno, es que era un legislador, creo que era uno del Movimiento Ciudadano el que lo dijo, no, que era un autovolte. Autovolte. Pero, además, es normal, digo, a mí no me asusta, sucede en todas las... Incluso ahora con el juicio que le están haciendo a Donald Trump con la comisión 6 de enero, ¿no? El propósito del asalto al Capitolio. Qué bueno que tocas ese tema, Rafa, porque es muy interesante. Él es Pepe. Es el único que no es Rafa, que los dos somos Rafa y él es Pepe. Yo soy Rafael Oliva. Estás en minoría absoluta. Bueno. Bueno, perdón, Pepe. Qué bueno que tocas el concepto de militarizar porque no hay forma de demostrarlo en México. La militarización es un proceso en donde el estamento militar va a presionar al estamento civil por presupuesto, por prebendas, por leyes, por posiciones políticas. Entonces, eso sí es militarizar. Lo que hemos visto en México desde 1946 cuando se creó la Dirección Federal de Seguridad con Miguel Alemán, el primer presidente civil de la postrevolución, lo crea con 10 capitanes del Ejército Mexicano, entre ellos conocemos muy bien figuras legendarias como Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, todos los presidentes, sin excepción, hasta el día de hoy, con el presidente López Obrador, han acudido a la ayuda o al apoyo de las Fuerzas Armadas en distintas circunstancias para distintos aspectos. Desde la contención de movimientos sociales en la década de los 60s, los médicos, transportistas, ferrocarrileros, obviamente el 68, pero también está el plan DN-III, el plan marina. Pero en México no se puede argumentar que hay militarización, porque incluso con datos de centros de estudios tan prestigiados como el Centro de Estudios de la Paz de Estocolmo, el CIPRI, en inglés, el año pasado las Fuerzas Armadas les redujeron el 0.7% del presupuesto. Porque es un lugar común en la opinión pública decir, es que está el dinero del aeropuerto Felipe Ángeles, es que está el dinero del canal transísmico, estoy hablando de la Armada. Pero ese dinero está etiquetado, o sea, no es para contratar ni más personal, tropa, marinería, no es para comprar más armamento, no es para construir más cuarteles. Entonces, es muy difícil sostener en México que hay militarización, porque además, en este caso, el presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que constitucionalmente es su denominación, tiene todas las facultades como cadena de mando para dar las instrucciones. Y otra cosa que también es muy importante y que es otro lugar común en la discusión, el hecho de que por qué las Fuerzas Armadas están trabajando en este tipo de actividades que en apariencia le son ajenas. Lo digo con toda franqueza, les hace falta estudiar. Eso está contemplado. Exactamente. En las leyes orgánicas correspondientes, en el caso de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, y en la Ley Orgánica de la Armada de México, en sus misiones, vienen ahí estipulados que una de ellas, unas son seis y otras son ocho, en una de ellas es apoyar el desarrollo nacional. Puede ser que la redacción sea laxa, deliberada, o así es de forma deliberada, para que puedan ellos apoyar este tipo de labores. Ahí están, por ejemplo, los bursos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ojalá y no terminen una tragedia de lo que está pasando en Coahuila, por ejemplo. Pero bueno, si hay ingenieros, si hay todo. No, hay odontólogos, los médicos son muy prestigiados, entonces los aerologistas, en el caso de las carreras técnicas y las ingenierías de la Armada de México, que son planes de estudio, que verdaderamente colocan al país en una plataforma de competencia tecnológica y científica de primer nivel. Pero entonces, ¿por qué esta crítica a que está haciendo casi lo mismo que hicieron Calderón y Peña, incluso peor, porque ahora lo está haciendo violando la Constitución? Yo utilizo un término que es visibilidad militar, eso sí. Es decir, hay una mayor visibilidad en el sentido de la recurrencia a la presencia de las instancias o de las estructuras militares y que en estos términos es muy curioso porque he acudido no a mesas tan prestigiadas como esta, pero he acudido a pocas como esta. En donde precisamente el debate se da en ese sentido de la militarización. Pero les pongo un ejemplo, el último gobernador militar y que no terminó su mandato fue Jorge Carrillo Leal Morelos. Ya para acá no ha habido otro gobernador militar. Por ejemplo, desde el año 2003 no hay un solo senador de la República de Extracción Militar. En esta legislatura es muy interesante, no hay ningún diputado de que pertenezca al Ejército Mexicano o a la Fuerza Aérea. Hay un almirante ya en situación de retiro que es el presidente de la Comisión de Marina que pertenece a la bancada de Morena. Entonces, en lo que se refiere a la ocupación de cargos públicos, más allá, no lo tenemos. que si algún general o algún almirante, por ejemplo, el vicealmirante que está al frente de la administración del aeropuerto, pero es por decisión del presidente. Ellos no van a tocar la puerta oigan, nosotros queremos. Eso sí sería una presión sobre el estamento. Y lo que pasa es que el término militarización no deja de tener su parte seductora en términos de debate. ¿Y de propaganda? Sí, por eso. De propaganda que desde mi punto de vista digamos en la inercia histórica específicamente de América Latina la militarización tendría que ver con esta presión de los militares. Por ejemplo, en este momento hay un... y me parece que es un tema muy interesante la reacción de las Fuerzas Armadas ante la llegada a la presidencia de Boric y del presidente Petro a sus respectivos poderes ejecutivos. Ha habido un importante nivel de tensión. los dos comandantes respectivos del ejército renunciaron. Sí. Ah, caramba. Tenemos otra presión que es el corte comercial pero no sin antes ir a ver a Cintia Bolio la chamusca y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿cómo te me va? En Latinoamérica estamos celebrando el triunfo de la izquierda en Colombia con la llegada de Gustavo Petro y especialmente la de Francia Márquez Mina, segunda mujer vicepresidenta y primera vicepresidenta afrocolombiana. Gran triunfo para la población afrodescendiente, la población indígena, la mitad de la humanidad que somos las mujeres y con una gran expectación estaremos siguiendo su desempeño en una nación que abolió la esclavitud a fines del siglo XIX y que vive rezados sociales que no son diferentes a los de México. Francia Márquez nació en 1981 e inició su activismo político siendo adolescente, primero como defensor ambiental oponiéndose al desvío del río de su comunidad, denunciando el daño ambiental y comunitario que afectaría su derecho al agua y también en contra de la minería ilegal. Este conflicto la decidió a estudiar leyes para la defensa de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes. Ella participó en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC con el llamado Capítulo Étnico para la Paz, con el que denunció el racismo estructural y la violencia contra las mujeres. Su trabajo a favor de los derechos humanos y en defensa del medio ambiente le ha dado diversos premios, como el Nacional de Derechos Humanos, el Goldman Environmental de Estados Unidos y el Joan Alsina de Casa América Cataluña en 2018. En 2020 decidió buscar la candidatura presidencial y aunque el activista no logró la nominación, obtuvo casi 800 mil votos, por lo que el hoy presidente Petro la invitó a unirse a él como candidata vicepresidenta, hecho que constituyó un enorme avance histórico. Francia dice, muy orgullosa representar a las y los nadie con un compromiso por lo que ella llama el vivir sabroso, representando así a las mujeres jefas de familia y madres discriminadas como ella, quien lo vivió e inspiró su lucha como líder política. Al asumir la vicepresidencia, Francia Márquez afirmó su agenda por los derechos humanos y evocó la frase de Estela Hernández, indígena mexicana, hasta que la dignidad se haga costumbre, que es la lucha de nuestros pueblos de Latinoamérica. Enhorabuena a la hermana República de Colombia. Chaito. Estamos aquí de vuelta con Javier Oliva y estamos hablando de la militarización del país. Yo te quiero preguntar que no existe la pretendida militarización del país. Pero sí te quiero preguntar e insistir en este término porque sé perfectamente que el rango de jefe supremo de las Fuerzas Armadas es muy, muy fuerte en ellas mismas y sé que no es lo mismo un Felipe Calderón que un Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué importancia tiene esta definición, esta distinción? Bueno, esta distinción es la denominación correcta constitucional. Es presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, primero es la base de la legitimidad electoral que te coloca en la piedra angular del sistema político mexicano que es la presidencia de la república. Que como la mayor parte de los países del continente americano, digo, la mayor parte está a la excepción de Canadá y Belén, son regímenes presidencialistas. En donde entonces se concentra por un lado la legitimidad electoral y por la otra la comandancia de la Fuerza Armada del Estado mexicano en este caso. Entonces, esta denominación es muy importante porque implica una subordinación que muchas veces entre los civiles esa palabra no tiene muy buena aceptación. Pero para la doctrina militar la subordinación es un principio de autoridad. Es decir, la instrucción que da en este caso el presidente de la república a los dos mandos o a los altos mandos que es el secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional en turno y no tienen más que cumplir la instrucción. Es decir, la naturaleza de las Fuerzas Armadas como institución en las democracias son áreas no deliberativas. Es decir, no es decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es un parlamento. Es instrucción y se cumple. Y esta es una de las claves me parece de la estabilidad de nuestro sistema político en donde el presidente en este caso el presidente López Obrador sabe que cuenta con el respaldo de la lealtad indiscutida inapelable. Por eso la marcha de la lealtad es tan importante. La marcha de la lealtad no hace sino recordar estar con el presidente hasta entregar la vida. Uno de los cadetes que acompaña al presidente Madero muere de un disparo en el cruce de lo que ahora es Avenida Madero y el eje central. Yo creo que también debería ser uno de los cadetes que deberían recordarse en esa ceremonia. Pero bueno, entonces esto es muy relevante porque de entonces a la fecha que fue el último golpe de Estado de México aunque hubieron magnicidios con presidentes electos en el caso de Álvaro Bregón o el magnicidio de Leonardo Colosio pero lo cierto es que se ha mantenido esa estabilidad claro que con sus bemoles. Para él y para mal ¿no? Sí, sí, claro con sus claroscuros desde luego. Porque el eje ha sido utilizado tú lo mencionabas hace un momento para capítulos y ese es un tema muy sensible es un tema muy delicado porque hasta donde un presidente de la República y el presidente lo ha dicho incluso desde que era presidente electo hasta la fecha sobre esta relación de cómo un presidente al final del día es el comandante y para bien o para mal como tú me citas pues vendrá el juicio de la historia aquí lo importante me parece es preservar es decir a los civiles en este momento nos toca preservar el buen nombre y prestigio de las fuerzas armadas porque lo tienen eso cuando dicen no es que hay que cuando dicen hay que regresar al ejército a los cuarteles lean historia nunca han estado en los cuarteles no pueden regresar a hacer lo que nunca han hecho nunca han estado ahí Hablábamos hace un ratito de la importancia de la policía de cercanías que es estratégica para la seguridad ciudadana y entiendo que en el sexenio de Felipe Calderón esta policía de cercanías fue prácticamente abandonada ¿es así? Sí incluso yo quisiera irme un poco más atrás porque es muy coincidente en la policía federal preventiva se crea en 1999 teniendo como pie veterano a la tercera brigada de la policía militar con cuartel en el campo militar número uno y con las policías del Instituto Nacional de Migración la policía fiscal y la policía federal de Caminos ese es otro error en la opinión pública cuando dicen que lo que está ocurriendo con la Guardia Nacional es la primera experiencia no es así es decir trabajos de civiles dedicados a la seguridad pública policía propiamente con militares esta experiencia viene desde entonces diez años después coincidentalmente como resultado de alguna de las imposiciones de la iniciativa Mérida el sistema penal acusatorio la creación de la policía federal se elimina esta y se crea esta corporación que justamente diez años después el 30 de junio que hace su pase entrada de revista la Guardia Nacional en el 2019 en lo que se refiere al tema lo que quiero decir con esto es que los sucesivos gobiernos han intentado con sus bemoles sus aciertos porque insisto como le decía Pepe hay claroscuros algo no estamos haciendo bien y a mí me parece que lo que está retomándose en este en este sexenio a través de la Guardia Nacional es recuperar precisamente a la policía de cercanías claro porque bueno estamos en la coyuntura de lo que dramáticamente sucedió en estas últimas horas en los estados de Guanajuato y Jalisco en donde estudiamos solamente vemos detalladamente los videos pues la policía local llega ya que están consumados los hechos los bomberos hacen su trabajo ante los incendios de los vehículos entonces cercanía implica confianza entonces cuando se comienza a instrumentar esta política de contracción porque además esto también tiene que ver con los asuntos presupuestales porque es un enfoque digamos global holístico como se suele decir entonces esto Rafael implica desde mi punto de vista un cambio de enfoque en donde en donde es fundamental la información que provee el ciudadano o la ciudadana afectada por eso la propensión a crear estos mandos policíacos con la intención de que sean contenidos y monolíticos si vemos las democracias contemporáneas en ningún caso han funcionado hasta donde tengo conocimiento para el desarrollo de la Guardia Nacional se estudiaron 51 casos en donde hay estructuras policíacas como se le conoce de manera especializada cuerpos intermedios tenemos el caso de la Policía Nacional de Colombia ahí no hay policías locales la única policía que está fuera de la Policía Nacional de Colombia es la Policía Vial de Bogotá nada más la única esto es muy interesante la Guardia Civil Española o los carabineros italianos que tienen más de 200 años o la Gendarmería Nacional en el caso de Francia que surge con la Revolución Francesa y en todos los casos son de formación militar las policías tienen doctrina jerarquías uniforme armamento cuarteles son estructuras que requieren de una formación no quiero decir necesariamente militar pero si de una disciplina y de una axiología o de un código de valores yo muchas discusiones que tengo también con colegas es que la Policía Municipal hay que darle mejores armas sí pero también mejores valores porque si no esas mismas armas de día las utilizan para la ciudadanía y en la noche contra la ciudadanía como lamentablemente ocurre entonces las policías de cercanías tienen que ver con este buen funcionamiento del día a día y que bueno el desafío que nosotros estamos enfrentando desafortunadamente y yo lo escucho con mucha preocupación y lo digo con toda franqueza como gobernadoras o gobernadores que resultaron electos en los procesos el federal el del año pasado y el que acaba de suceder aquí en donde llegan a improvisar y ya no se puede es decir ya no puedes obligar a decir que nos ayude Dios para resolver el problema o ofrecer tu renuncia por 10 días de tiroteos en la capital del estado si me fuerzan les digo quienes son pero entonces aquí porque es real o sea está público o sea público entonces bueno el caso de David Monreal en Zacatecas o la gobernadora Colima entonces tú no es dable que con la dramática experiencia que tenemos de décadas todavía llegues a decir a ver que hacemos México es un país sobre diagnosticado en materia de seguridad pública entonces en esos términos una de las claves para funcionalizar la política de seguridad pública pues evidentemente son las policías de cercanía en donde insisto la responsabilidad de las autoridades locales pues es fundamental a mí me parece que se ha cometido un error constante en hablar de coordinación y lo repiten como si fuera un karma y por repetirlo se va a dar pero no no se construyen estas políticas por ejemplo qué porcentaje de las policías locales pasan los controles los exámenes de control y confianza además la volatilidad laboral de las policías locales te impide darle cualquier continuidad uno de los secretos de lo que ha ocurrido en Ciudad de Anel es Agualcólico porque hay historias de éxito también independientemente de la afiliación partidista ha sido la continuidad o la historia de éxito de la policía de la Ciudad de México para no ir tan lejos el 60% pero además es la policía local más numerosa digo claro la capital del país pero lo cierto es que ahí están dando resultados oye decías hace un momento que no se puede hablar de militarización en el país porque no hay esta presión por parte de las fuerzas armadas en contra de los gobiernos civiles pero cuando la guerra de Calderón pues muchos hablábamos de militarización y criticábamos y bueno al menos desde mi punto de vista nos referíamos a este uso que estaba haciendo el gobierno del ejército en tareas que no le correspondían y ahí sí en contra de la ley y sin protocolos y sin ningún plan y entonces a eso nos referíamos cuando hablábamos de militarización ¿cuál es la diferencia ahora? y sobre todo desde el punto de vista de este acuerdo que acaba de mencionar hace unos días López Obrador que incluso algunos volviendo a estos analistas que analizan de manera muy extraña hablan incluso de decretazo obviamente que es otra figura que es otra figura ¿es diferente la iniciativa al decreto al acuerdo? entonces un poquito si nos puede explicar esto y ¿cuál sería la diferencia con lo que estaba haciendo Calderón cuando empezó su guerra y lo que hizo a lo largo de su sexenio? bueno la primera incursión del ejército mexicano que también hay que decir lo que no empezó con Calderón se agudizó con Calderón eso sí porque rápidamente lo quise explicar en la primera parte del programa desde Miguel Alemán a la fecha digamos que hay una propensión institucional en tiempos de Calderón da un giro eso sí eso sí eso sí es real hay un cambio cuantitativo es el uso intensivo y extensivo de las fuerzas armadas eso es porque con Fox ilegal ¿no? perdón ilegal también sería muy polémico decirlo pero yo te quiero decir en junio del 2005 se instrumenta siendo presidente Fox se instrumentan los primeros los primeros operativos militares en municipios del norte del país en junio del 2005 para en Ciudad Juárez en Tijuana en Culiacán entre otros entre otros municipios entonces el 10 de diciembre o sea Felipe Calderón toma posición el primero de diciembre el 10 de diciembre siendo gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel se anuncia el primer gran despliegue militar para mí ¿cuál fue el error? la ausencia de información es decir muy bien es entran los militares y luego ¿cómo salen? entran los militares intervienen controlan ¿y qué sigue? es decir lo que se señaló en varias mesas de análisis de aquella época era justamente ¿cuál es el paso número dos? porque no puedes tener un despliegue permanente de las fuerzas armadas bueno en este caso en el estado de Michoacán y luego Tamaulipas etcétera entonces para mí el tema porque finalmente volviendo a la a la denominación de comandante supremo de las fuerzas armadas pues puede dar la instrucción que en esto ha sido muy cuidadoso el presidente López Obrador precisamente en decir muy bien doy instrucciones pero con cierta con ciertos recursos de carácter jurídico e incluso político ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? entonces de allá a la a la fecha con el gobierno de Enrique Peña Nieto nosotros podemos ver como todos los presidentes han tratado y lo han hecho modificar la estructura de los sectores de defensa dimensiones de la seguridad de inteligencia cuando digo dimensiones hablo de círculos excéntricos seguridad pública seguridad interior seguridad nacional y seguridad regional entonces por ponerles un ejemplo a raíz del magnicidio de Manuel Buendía la dirección federal de seguridad profundamente contaminada los primeros grandes líderes del narcotráfico claro son egresados sí claro o fueron egresados sí 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 se privatizó digamos el negocio pues bueno es parte de la crisis estructural que estamos viviendo cuando hablamos ahorita en el corte pues los antecedentes entonces después ya señalé voy a hablar solamente de una característica para no extenderme demasiado el presidente Ernesto Cedillo crea la policía federal preventiva Fox crea la secretaria de seguridad pública federal Felipe Calderón crea la policía federal preventiva Enrique Peña Nieto desaparece la secretaria de seguridad y crea la comisión nacional de seguridad pública en el caso del presidente López Obrado ha sido más intenso desaparece el estado mayor presidencial se crea la guardia nacional qué quiere decir esto que los presidentes simpaticemos han intentado acotar contener la inercia entonces aquí aquí el tema desde mi punto de vista y regreso a tu pregunta qué es lo que ha faltado para mí el enfoque local es lo que ha faltado porque que la federación asuma per se la responsabilidad en el conjunto lo que significa la seguridad por ejemplo a mí me parece que el sistema penal acusatorio amerita una revisión profunda porque hemos visto que delincuentes aún detenidos en flagrancia por alguna cuestión de técnica jurídica como le llaman salen libres del delincuente muy peligroso y en cambio ciudadanos relativamente pacíficos que circunstancialmente se ven envueltos en algo ahí están lo dijo muy bien el presidente el lunes 8 de cuántas personas hay que llevan años sin sentencia ni siquiera eso por eso a mí me parece que algo que no se ha analizado lo suficiente es el cambio de denominación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a Secretaría de Seguridad y Justicia que es algo que también se tiene que analizar no sé sería un tanto subjetivo decir si es más o menos importante que la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa pero regresando a esta propensión que tienen los presidentes porque tratan yo entiendo que tratan de hacerle frente a esta problemática nos puede simpatizar o no pero es una constancia digamoslo así y en ese sentido la diferencia que hoy veo que es muy importante es que hay una hay una digamoslo así una percepción del presidente de la República en términos de confianza de lo que son los militares ninguna institución es monolítica todas tienen sus bemoles tienen sus problemáticas internas hasta las armadas no desde luego desde luego generacionalmente hablando el hecho de que el presidente haya designado al general Luis Cresencio Sandoval que era en ese momento el general de división más joven implica un cambio generacional porque además y no era el que le había recomendado lo que pasa es que lo que pasa es que mira a nivel y que bueno que me das la oportunidad porque es importante ir conociendo a nuestras fuerzas armadas cuando son generales de división se han tratado por años se han tratado por años el propio general Sandoval fue subjefe operativo del estado mayor cuando era el general sin fuegos el secretario en promedio hay 20 25 generales de división creo que se conocen desde el colegio entonces regresando al tema del día de hoy bueno a la relación civil y militar del día de hoy aquí el punto es como el presidente ha trasladado por las circunstancias sobre todo por la axiología de la construcción de obras de infraestructura a nivel en términos ahí sí de inteligencia infraestructura crítica es decir aeropuertos como el Felipe Ángeles el canal transísmico son instalaciones de interés de seguridad internacional entonces la dimensión de esta responsabilidad pues por eso es muy interesante estudiar el discurso del presidente de la república del 30 de junio cuando se conmemora el tercer aniversario de la guardia nacional en la plaza de maniobras del heroico colegio militar yo no lo leí lo estudié hasta cuatro veces no es que son es que son foros en términos de análisis político de la relación civil y militares son críticos son definitorios y ahí el presidente anticipa lo que iba a decir el día 8 cuatro veces en distintas partes del discurso señala explícitamente la continuidad de la guardia nacional para la próxima administración para que pueda dar resultados porque él sabe la capacidad protagónica y lo digo en el sentido de análisis político que tiene la figura presidencial porque si Ernesto Cedillo creó la policía federal preventiva si Felipe Calderón la desaparece y crea la policía federal y él desaparece la policía federal o extingue y crea la guardia nacional él lo que quiere sentar son las garantías por eso le importa que se vaya a la por eso le importa porque quedaría como una estructura además la Secretaría de la Defensa Nacional se viene preparando para estos temas volvamos a los antecedentes el año pasado se crea la comandancia del ejército mexicano y en febrero de este año se crea el estado mayor conjunto en donde ya se entiende va a estar la comandancia del ejército mexicano la comandancia de la fuerza aérea mexicana y eventualmente en el traspaso de la guardia nacional estará el comandante de la guardia nacional en esa nueva estructura entonces esto es muy importante decirlo porque la decisión del presidente tiene muy importantes antecedentes es decir no fue un improntus matutino por decirlo así sino que hay ahí una trayectoria en donde en esta segunda mitad del sexenio pues busca consolidarlo ¿y parte de eso es el acuerdo? parte de eso es el acuerdo desde luego que va a ser polémico porque el acuerdo digamos de las tres figuras para modificar o para perdón para proponer algún tipo de modificación está la iniciativa que propiamente tiene que enviar al congreso etcétera bueno la puede hacer cualquiera del que tenga una representación político electoral está el decreto que tiene que ver más con decisiones de carácter inmediato y el acuerdo que tiene que ver con asuntos administrativos entonces aquí hay que distinguir en este proceso la técnica jurídica seleccionada por la presidencia de la república no digo que por el presidente sino por la presidencia de la república y el contenido eventual que todavía no lo sabemos yo lo que sostengo es que en buena parte de la opinión pública se está especulando sobre algo que todavía no existe entonces digo que se vale está bien pero de ahí a golpes de estado ya me parece que además no contribuye nada a enriquecer el debate francamente a mí me parece que hay que analizar estos antecedentes para poder lo polariza y lo empobrece pues sí porque cuando tú estigmatizas tu capacidad de argumentación se reduce a la nada y sobre todo cuando estamos tratando un tema tan delicado porque obviamente el tema de la criminalidad de la delincuencia es un tema multifactorial se debe a muchísimos factores y yo sí creo que la estrategia debe ser abordar todos los todos los factores del factor económico el sociopolítico tal tal entonces lo que tú me estás lo que tú nos estás contando ahorita es que esto es parte de toda esta estrategia es parte de una estrategia que efectivamente busca atacar a la criminalidad desde sus causas sí déjame ser metafísico en términos de Platón tengo mi sede ahí en Los Ángeles California no en términos de la metafísica platónica la metafísica es la ciencia de las causas y la física es la ciencia de los efectos entonces si las perdón si suena demasiado académico desde mi punto de vista lo que el presidente ha planteado es una visión de atacar las causas eso es que va a durar más tiempo pues sí pero entre más nos retardemos es la única forma eficaz pues es que es la forma a través de la cual tú puedes contener las expresiones de criminalidad esto acompañada por otras medidas que es el abrazos no balas exacto pero yo lo hubiera que se interpreta como que yo no ando buscando trabajo pero yo lo hubiera fraseado de otra manera ¿cómo? yo lo hubiera fraseado de otra manera vamos a atacar las causas es que no hay de otra forma porque la frase además de que genera mucha polémica da la idea de cierta tolerancia digámoslo claramente de ir a abrazar a los criminales a los delincuentes que no es eso claro que no aquí el tema es que no hay impunidad el tema de la corrupción que es una de las como dices atender las causas es que es más atacar las causas es más directo porque si no de otra manera bueno ha sido objeto hasta de que sí lo ha dicho sí también sí claro pero se ha vuelto casi como un buque insignia en términos navales y sí y sí me parece que debe de ir acompañado de otro tipo de medidas por ejemplo según datos del Instituto Nacional de Ciencias Penales el 80% de los reclusorios locales los controlan los internos es decir en la noche salen a delinquir y en las mañanas se regresan con sus prostitutas sus drogas sus celulares adentro de los reclusorios explíquenme entonces hay que hay que abordar esa temática la otra que ya lo veníamos lo que tú planteas Rafael el tema de las de las policías locales sí porque a la federación no le va a dar o sea estar entonces esa es la segunda la tercera ¿de dónde sacas los mandos? pues los tienes que formar entonces tienes la tercera variable desde mi punto de vista que es el decidido compromiso del poder legislativo del poder judicial claro es decir una porque tampoco es un asunto solo del presidente de la república así es tiene que haber un compromiso serio en los protocolos de Palermo voy a decir algo que suene va a sonar un poco fuerte pero los protocolos de Palermo en el año 2000 que es lo más avanzado que tenemos en acuerdos y derecho internacional en materia de confrontación al crimen organizado señala en una de sus tres características no hay no hay crimen organizado sin protección del poder político local entonces esto pues evidentemente nos no no varias veces lo ha dicho el presidente hay que analizar también las ramificaciones que se que se dan y esto y esto esto es muy serio porque además Palermo la capital de Sicilia no una de las sedes de la criminalidad más violenta en el mundo ahí se ahí se hace entonces es muy interesante en alguna ocasión me invitaron a dar unas pláticas en el balcón del palacio municipal de Palermo dice Palermo pueblo orgullosamente antimafia una pancarta gigante entonces la otra parte la participación de nosotras y nosotros si yo tolero yo soy un abierto partidario de la censura de la música que hace apología de los delitos de género de la violencia del tráfico de drogas si tú vas en el PC y vas oyendo ando comprando cobijas no es que es en serio es que algo tenemos que ceder como ciudadanía no puedo seguir divirtiéndome a las 3 de la mañana en la zona conurbada de la Ciudad de México el día de quincena que tanto estoy poniendo yo de mi parte para mi seguridad personal eso es real es decir estamos en un momento sin ser digamos exagerado pero si estamos en un momento crítico en donde hasta el momento la sociedad que es la variable más importante ha tenido o ha mantenido una actitud relativamente pasiva entonces yo no me meto y lo que lamentablemente sucede le ocurre algo a alguien dicen quien sabe que andaba haciendo es decir la doble criminalización entonces por eso el tema de la seguridad pública es mucho más profundo de lo que en apariencia estamos estamos viendo porque tiene que ver con muchas con muchas lamentablemente con muchas prácticas y que va a reclamar más temprano que tarde decisiones pues no solamente del poder político sino de nosotros mismos como sociedad hay un un evento no me quiero extender mucho pero es una anécdota muy importante precisamente una muchacha se había recibido por méritos propios de economía en la universidad de Palermo entonces organizó su fiesta de graduación ella hija de un reconocido líder del crimen organizado en Palermo entonces ella con su esfuerzo becada o sea nunca se dio relación con su papá hizo su fiesta no llegó nadie y se suicidó por el vacío pero la gente no fue porque vamos a ir a la fiesta de un mafioso y aquí tú ves aviones fletados de las familias que se van a Cancún sabiendo que ese dinero es producto de la muerte y la sangre de muchas víctimas y ahí va la mamá el tío el cuñado esto tiene que ver también con prácticas sociales y eso es algo mucho más profundo hace un momento decías que este cambio de denominación de las criterias de seguridad era tal vez tan importante o muy importante tal vez tanto como lo de la Guardia Nacional ¿qué consecuencias tiene? bueno inciso todo esto es con base a lo que ha dicho el presidente o sea ha sido una expresión verbal por decirlo así lo que dice obviamente es bajar la transcripción de la intervención para mejor ya sé que no es lo mismo que hables a que lo transcriban obviamente pero bueno con esas atenuantes el cambio implicaría que tuviera un enfoque más de prevención y más a las causas me parece que es un paso que va en ese sentido y que la preocupación del presidente según yo entiendo por lo que leí y escuché es que esta parte de la prevención sea más ágil sea más oportuna claro respetando todos los procedimientos jurídicos etcétera respetando la autonomía en este caso del Poder Judicial pero sí que vaya más directo es decir que no haya personas como sucede que pasan 5 años y no reciben sentencia y al final oiga el clásico usted disculpe vaya a su casa quien le repara el daño la ausencia con la familia en fin es algo muy ahí es donde por ejemplo el Poder Judicial debe contar con un mucho mayor compromiso en ese sentido y este sería una contribución muy importante de un enfoque social preventivo de la situación porque no solamente el 95% de los delitos en México son del fuego común es delincuencia común solo el 5% son federales lo que más lastima a la sociedad mexicana es el asalto al pecero robo a negocio es decir eso es lo que más lastima lo que pasa es que el crimen organizado es más espectacular firman queman camión no estoy diciendo que una cosa sea menos mala que la otra pero sí hay que tener un enfoque diferenciado es decir con estudios del propio gobierno federal y del poder judicial tenemos un nivel de impunidad del 98% entonces que democracia te soporta esos niveles entonces por eso creo que tan importante como lo de la Guardia Nacional es el cambio de nominación de la Secretaría desde mi punto de vista ¿y cómo ves el papel de Rosa Isela? mira yo creo hay una propensión en los gobiernos federales que yo le llamo la improvisación de funcionarios yo no dudo de la buena voluntad pero les pongo un caso que me parece dramáticamente malo Eugenio Imas director del CISEN con Enrique Peña Neto cinco años no tenía ni idea entonces tú pones al frente como lo hizo Fox con Medina Mora esto es público hay un libro de Memorias del CISEN cuando cumple 20 años y lo entrevistan oiga y usted ¿por qué lo designó Vicente Fox? ¿por qué no sabía nada del tema? no, así responde esto también tiene explicaciones pero Rosa Isela estuvo en la Ciudad de México y todo eso sí, sí pero y siguió resultados no, sí indudable no, yo la conozco desde luego incluso hubo un diplomado ahí con con la facultad pero sí sí me parece que es la hora de los de los técnicos es decir la gravedad de los problemas sí amerita una una decisión más me parece más más de fondo porque además y lo puedes ver también en el sexenio de Calderón y en el sexenio Fox y más para atrás no se trata insisto de decir es bueno o es malo sino en el esquema de la complejidad que se está viviendo cuáles están siendo los resultados el presidente lo ha dicho muy claramente a mí me preocupa el juicio en materia de seguridad pública al final de ese año y lo ha dicho no una varias veces ¿cómo evalúas la labor de un presidente al frente de la seguridad pública cómo lo recibe y cómo lo entrega más allá de y ahí si necesitas un staff un equipo y siempre me refiero al área civil en materia de seguridad pública que acompaña al presidente de la república en este caso Andrés Manuel López Obrador es decir cómo con qué cómo se está cómo se está procesando la 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 información cómo se está organizando la 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 visión de corto y de largo plazo pero eso tiene que ver con las juntas de seguridad que hacen todos los días sí claro y yo creo que el dato duro aquí es que en tiempos de Calderón la criminalidad subió 192 en tiempos de Peña Nieto subió 50 y tantos y aquí por lo menos ha bajado casi 10% si hay una diferencia importante sí claro aquí el aquí el asunto también Rafael y esto es importante y se los decía en el camerino estamos en la sala de entrada también que se puede hacer mejor sí claro eso es indudable porque evidentemente pues los gobiernos vienen los gobiernos van los grupos entran los grupos salen me refiero a los grupos políticos pero nosotros seguimos aquí entonces en ese en ese sentido los gobiernos en general han sido impermeables a un ajuste autocrítico excepto el presidente López Obrador con lo que se está haciendo ahora o sea ni Peña Nieto ni Calderón ni Fox para hablar del siglo XXI si lo voy a revisar lo que está haciendo lo que está haciendo el presidente es hacer una revisión y un ajuste que yo no había visto independientemente insisto de las preguntas específicas sobre el perfil de las y los funcionarios pero el presidente lo está haciendo y en eso yo lo que muchos dicen ya voy es que ya lo entendí me acordó a una mesa familiar aquí el tema ya con esto con esto con esto cierro quienes analizan no es que va a salir a todos nos conviene que esto salga bien por supuesto a todos hay que abonar que hay puntos débiles que hay cosas que se pueden mejorar claro que sí que no que gobierno pero hay que hay que a los más férreos opositores les convendría muchísimo que esto saliera por supuesto bueno al país al país completo a todos generaciones pues mi querido Javier Oliva estamos muy agradecidos por tu presencia con toda tu sapiencia y bueno pues es un programa más para compartir un programa buenísimo la verdad mucho informe yo agradecido porque pues yo conozco la importancia de este programa y su influencia en la opinión pública y el papel de ustedes también como profesionales ya no solamente del trabajo periodístico sino en este caso del análisis político eso también habrá que probar yo puedo dar testimonio de que sí sobre la que no sea la última vez que estés con nosotros muchas gracias honrados de tenerte aquí si sale el acuerdo me autoinvito digo soy experto en plantones pero no voy a dejar plantado nada más es necesario yo creo que poca poca gente en mi país tan preparada para muchas gracias para el tema un tema tan delicado un tema tan delicado entonces estamos muy agradecidos de que hayas aceptado estar con nosotros y tan objetivo exacto pues sí pues es que la idea es muy difícil aunque suene pretencioso como científico social tienes que probar lo que dices porque por parecer nos echamos aquí siete horas sino cómo documentas lo que estás diciendo cómo lo soportas me parece y ya de ahí esa es tu interpretación pero ya la la tiene pero sustentada que es lo importante así es ok pues muchas gracias pues muchas gracias gracias a ustedes un placer igualmente tu callo Javier muchas gracias señores y señores otro programa Rafael por cierto es Rafael Jaime muchas gracias gracias señores cuídense mucho ya saben que tenemos tenemos prevista de agosto cuídense mucho y nos vemos a la próxima ya lo sabe compártelo hay que un placer pero hay que un placer